Tengo un par de cazadores que no se alejan, ey Conmigo se desvelan, ellos tiran, no boxean No ven y se bloquean Cuidado que el mío no te vean Cuidado que la calle está fea Tengo un par de cazadores que no se alejan, ey Conmigo se desvelan, ellos tiran, no boxean No ven y se bloquean Cuidado que el mío no te vean Cuidado que la calle está fea Tengo un par de cazadores que no se alejan, ey No sube, dime al que no, no se ové , dime al que no, no se ové , dime al que no, no Escena, que lo he visto hablar, y después me hacen más De Trujillo a playita, la calma y carola Tenemos los mercenarios, veinticuatro horas A tu gata no la deje cerca de mi sola Se ponen bellacas cuando ve mi pistola Ella La diferencia entre ustedes y nosotros Es que nosotros pasamos tiempo haciendo que las cosas pasen Mientras que ustedes les pase el tiempo y no hacen na' El dinero y los cojones una vez salieron a pasear Se metieron en un problema y adivina quién se quedó a pelear El dinero por más que lo tengas, si no tiene valor no te pongas a frontear La vida es rara y te puede probar, cualquier cabrón te puede traicionar Por eso sí con mi vida cara Con la tuya no se compara, para Nosotros bichando y tu gata bailando el flow de Rahu y la Mara El ritmo sigue fluyendo, yo me siento estupendo También tengo una gata que tenía otra gata Y ella es la que dispara, oh yeah No te cuida aunque no te encuentres Tú desarmado por la ciudad Yo con mi pistola Yo siempre andado con delincuentes La profunda cobardía con la humildad Que sacamos el pistolo El pistolo, el pistolo, el pistolo, el pistolo El pistolo, el pistolo, el pistolo, el pistolo El pistolo, el pistolo, el pistolo, el pistolo, el pistolo, el pistolo Tengo un par de cazadores que no se alejan Conmigo se desvelan Conmigo se desvelan Ellos tiran No boxean Los ven y se bloquean Cuidao que dormen no te vean Cuidao que la calle está fea Están bajando un par de cazos y no frontean Tengo un par de cazadores que no se alejan Conmigo se desvelan Ellos tiran No boxean Los ven y se bloquean Cuidao que dormen no te vean Cuidao que la calle está fea Están bajando un par de cazos y no frontean Y no frontean Listen to me Nosotros fronteamos en cualquier ritmo Bravo Alejandro Arcángel Que maravilla Leyenda Tududu 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 Tududu